Arranca las competidoras, la partida es perfecta en esta tercera competencia del programa, salta la del Run Racing, Akai a tratar de buscar la punta, por dentro se resiste Billy Kay, se acomoda en el segundo, en el tercero por el centro aparece Go Big Blue Nation, en el cuarto por la parte externa Autos and Dream, mientras que Gracie Garrett se queda último, pero muy cerca, solamente tres cuerpos de la punta, Akai con Mario Gutiérrez está en punta, ataca por la parte externa Go Big Blue Nation, en el tercero viene apareciendo por la parte externa Autos and Dream, hace lo propio la número uno Billy Kay, mientras que la número cuatro, Gracie Garrett está última, por fuera el tres, Go Big Blue Nation con Rubén Fuentes, intenta desplazar Akai, que se resiste por dentro en 23-2 para los primeros 400 metros, ingresan ya a la recta final de Santa Anita Park, por dentro Akai, por la parte externa Go Big Blue Nation, vienen para un gran final, dominando Akai por dentro, Go Big Blue Nation, está en el segundo, pero se escapa Akai, la número dos, con ventaja de un cuerpo y no puede perder, va a ganar Akai, ganó Akai la del Run Racing, segundo para Go Big Blue Nation, tercero el cinco Autos and Dream, cuarto el uno Billy Kay, última para Gracie's Girl.